Y quiero invitarlos el día de hoy a partir de las 6 y media de la tarde a que nos acompañen a la Casa del Libro Total en donde estaremos brindando un tributo a través de mi fotografía artística a nuestros artesanos pescadores un reconocimiento a estas personas que día a día madrugan o se desvelan para llevar un sustento diario a sus hogares un tributo para ese conocimiento y ese saber que ellos tienen de una tradición que viene de generación en generación así que los invito totalmente a que vengan a disfrutar de esta serie de fotografías son 12 fotografías en donde nos estamos mostrando y resaltando a estos artesanos que hacen parte de nuestro patrimonio cultural los esperamos, Casa del Libro Total, 6 y 30 de la tarde